En otro tema, en busca de determinar si existen personas responsables de la tragedia de El Cambray 2, el Ministerio Público secuestró documentos de la comuna de Santa Catarina Pinula. Elementos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público allanaron este jueves la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. El objetivo de la diligencia fue secuestrar documentos que permitan profundizar en la investigación que realiza la Fiscalía guatemalteca para deducir si hay delitos penales y civiles que perseguir tras la tragedia ocurrida el pasado 1 de octubre en la aldea El Cambray 2. El ente investigador busca determinar quiénes y por qué se extendieron permisos de construcción si la zona había sido catalogada por la Conred en 2008 como de alto riesgo y si se cumplió con las normas obligatorias de construcción en el área. Según el MP, las autoridades ediles no brindaron la documentación completa que fue requerida para realizar las investigaciones. Durante el allanamiento, se prohibió el ingreso de personal de la comuna y de público en general.